Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Pues si hoy voy a jugar Modo normal Pues listo chicos ya estamos aca entonces Vamos a ver donde cayo el mapa Bueno vamos pa alla Pues Vamos a intentar declar Ok chicos Si ganó le dan like Y si perdo se suscriben Listo Bueno chicos Toca Toca imaginarnos que somos Donato Soy Donato Soy un dios Soy Donato No me tiras chicos No le llego a los talones a Donato jugando Free Fire Jugando Free Fire Jugando Free Fire Bum te mate Y tu remote A ver que nos salio A ver que le pasó Y ya Y ya Una fama Casi siempre Debe salir una fama No chicos Debenme en los comentarios Si les Ha salido una fama Cuando Van por su Tocando el tesoro Su mapa del tesoro Bueno pues No he visto a nadie Bueno Espero que les Un poquito Un poquito Y nos vamos pa alla Bueno No me fijé Si viene alguien o no Pero Pues si vino No lo echamos Un papus Me parece ver a uno Pero creo que no Si volviendo Efectivamente chicos Allá arriba Mejor me curo Que de pronto ya tiene Chaleco al mil Y todo Esto tocó Esto tocó Muerto Vamos a ver Que lo cambio Se puso a llover Uy Vea que es No sabía Que en el nuevo Face Llovía Chicos Será que me arriesgo A coger la escopeta Me parece Escuchar a alguien Creo que si No se la verdad No se la verdad No me arriesgo De la chica Que se acodula No se le quita el 4 No faltaría Me casco el 4 Y listo Cogemos 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 Y nos vamos Para Por donde Vamos a ir A loquear Cogemos No se alcanza El espacio Tengo una glue Bueno Está bien Está bien Bueno No se le quita el 4 No se le quita el 4 No se le quita el 4 Cogemos 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 Me parecería chévere si tuviera Un silenciador Estaría bien Bueno, vamos para zona Porque si no, después nos coge la zona y pailongas Nos morimos No hay gente, no No me va a nadie por algún momento Bueno, voy a coger este reparador Y volvamos El dron no marca a nadie En pic no hay nadie ¿Se escucharon eso chicos? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, coño, coño, coño No chicos, la escopeta no es lo mío No es lo mío Bueno chicos, si les gustó el video denle like Y si no les gustó también Oh, perdón No, no, baja